Es una causa de abuso sexual en la cual fue iniciada por la Comisaría de la Mujer y donde se solicita también la colaboración de esta dependencia por ante la Fiscalía Número 14, en donde es denunciado por la progenitora y una menor de 16 años. Hechos de abuso y más o menos los pormenores ya fueron dirigenciados en la causa que se lleva a cabo, en donde la UFI 14 le solicita, de acuerdo a estos elementos probatorios que tenía al Juego de Garantías, una orden de allanamiento de detención en la cual fue otorgada en el día de ayer y se dio cumplimiento y se percibió la detención de una persona mayor de edad, de 43 años, un familiar directo de la menor y fue puesto a disposición de la Fiscalía que interviene. Si bien este es un tema absolutamente sensible en el cual está involucrada una menor que aparentemente habría sufrido vejámenes de todo tipo. ¿Ustedes recibieron esta información previo a realizar el operativo? ¿Saben un poco cuál es el encuadre de la situación de esta menor? Sí, obviamente se tomaron los recaudos, como decía, en estos casos se trabaja de acuerdo justo en esta jurisdicción que se cometió el hecho y se trabajó juntamente con la Comisaría de la Mujer y de acuerdo a los elementos y la causa como estaba tramitada se tomaron, como le decían, los recaudos necesarios para poder realizar la diligencia de allanamiento pero bueno, no puso resistencia, como le decía y bueno, fue detenido y trasladó esta dependencia. Gracias. 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 Gracias.